Ya vino a demostrar su amor esta semana. Vamos a ver, vamos a ver qué ocurre esta noche. Señoras y señores, ella una bailarina impecable. Llegó a la final de Rojo el año pasado. Baila por segunda vez en la final, ¿eh? De Rojo, impresionante. Una diosa, baila muy bien. Él canta y vamos a ver qué tal baila. Señoras y señores, presentamos a Natalia Hermosilla y a Belito. Se me acaba la vida, se me va detrás de ti. Se me acaba la herida, si te marchas así. Mi vida no te han distribuido, rumbo mi camino. Así tú no estás, así tú no estás aquí. Bueno, Natalia Hermosilla y a Belito. Venga, chicos, para adelante, por favor. ¿Cómo te va, Nati? Buenas noches. Buenas noches, Quique. Buenas noches a la hermosa hinchada que vino a apoyarnos. Y estoy muy contenta de volver acá al programa. Muchas gracias a la producción por tenerme en cuenta, Alejandro. Y bueno, feliz, contentísima. Estás hermosa, felicitaciones. A Belito, ¿cómo te va, loco? Bienvenido. Muy buena noche, Quique. A toda la gente, a toda la gente que nos ve. A mi gran, a la fanática de rumberos que se vinieron esta noche a apoyarnos. Muchísimas gracias. A toda la gente de Ciudad del Este. Bueno, ¿seguís enamorado de Gloria o te cayó algo ese amor? No, Quique, ella es mi amiga, Quique. Vos no me interpretaste mal las veces pasadas. Ah, no, bueno. Si trajiste un arreglo floral, te declaraste, ¿cómo? Sí, pero eso fue para desearle éxito y por eso no me acuerdo. A ver, como dice Marcelo Iripino. A ver, vos no viniste, Gloria te comió a besos, vos no viniste enamorado de... Marcelo, parece que vi otro programa yo cuando vino a Belito el otro día. No, yo creo que vos abusaste un poquito. Yo, yo abusé otra vez. Ojalá me hubiese comido a mí a besos, Gloria Jarao. Yo vine a desearle éxito y suerte a mi amiga Gloria. Nada más. A Belito, ¿a cuántas más le mandaste flores? ¿Alguien? Muy bien, muy bien. Siempre mando flores. ¡Epa! Bueno, les digo una cosa. Perdón, dígame una cosa. Usted no está trabajando acá, ¿no? Por la duda. ¿Por qué? No, porque vi un cariñito al salir ahí, vi un cariñito medio de... No, ella es mi bailarina especial. Un amor de persona. La respeto mucho, de verdad. Porque te digo una cosa. Te veo con Nati, ponete un poquito al lado. Y me parece que haces mejor pareja que con Gloria. O sea, te veo a Nati. Creo que haces una mejor pareja que con Gloria Jara. Tú sabes... O no, ¿eh? Me puse celosa. A mí no me lleva flores al ensayo. Ni ahora para bailar. Ni una rosa, ni una margarita, nada. Pero te puedo cantar una música. Bueno, hace la acapella. Uno cortito. Uno cortito que no tengo tiempo. Acapella, pero seducila, por favor. Amor, amor, sé que fallé, que me equivoqué. Cometí un error y te llamé porque quiero que me des tu perdón. Si lastimé tu corazón, te juro no fue mi intención. Un aplauso para Belito. Me encanta esa canción de rumberos, ¿eh? Pero, ¿por qué se va a ir y pino? ¡Ey, Marce! ¡Marce! Mira, se enojó a ir y pino. ¿Por qué? Perdón, chicos. ¿Hay algo que me tienen que contar que yo no sé por las dudas? ¿Hay algo que tengo que saber? ¿No? No sé. No sé. ¿Se fue? A mí me sorprendió, no sé. A mí me sorprendió también. Se fue Marcelo a ir y pino. Bueno, pero pregúntale a Marce si va a venir para juzgar, por favor, que tiene que poner el voto secreto. Bueno, Marce. ¡Vení, Marce! Marce. Por favor. ¿Qué? Marce, me pareció genial la canción que le cantó. Es un tema que suena muy... Lo hacen con verduleros, creo, ¿no? Con verduleros. Marce, ¿qué te pasa? ¿Por qué te levantaste? A ver. En vez de cantarle a ella, nada más, cantale a tu público también. Siempre seduciendo a una sola. Cada vez que te veo flores para una, canción para la otra, cantale a ese público que te está mirando. Bueno, pero si la está seduciendo a Nati, por favor. Nos acaba de decir que lo de Gloria fue una mala interpretación mía. Yo interpreté muy mal lo de Gloria y Nati exigió un poquito de cariño. Pero está bien. Bueno, chicos, prepárense para bailar, por favor. Momento de bailar, señoras y señores. Pero antes es el momento...